Con la procesión de las palmas y la misa ha sido inicio a la Semana Santa en Puerto Cabello. La Catedral San José fue el escenario para que Monseñor Saúl Figueroa Albornoz, obispo de las diócesis de Puerto Cabello, ofreciera su humilidad y la bendición de las palmas. La Catedral San José fue el escenario para que Monseñor Saúl Figueroa Albornoz, que se respete a la democracia y a los derechos humanos, roguemos al Señor. Por la salud de los enfermos, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de los fieles de Dios, roguemos al Señor. La Catedral San José, la Iglesia del Rosario, la Caridad, la Coromoto, Pistamar, Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Valle y la Beliza estuvieron superadas en su capacidad por la gran asistencia de la peligrosía borroteña. Desde Puerto Cabello, en las cámaras, Crisbel Rodríguez, les reportó Oscar Elías Oviedo. Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. Canta, Jerusalén. y ah e ah y y y La Resurrección La Resurrección